Como le explicaba a los hermanos y amigos de los medios cibernéticos, nos encontramos en República Dominicana, donde estamos predicando un glorioso culto, junto con este gran discleto y también predicó que algunos adoradores, algunas adoradoras y un grupo de pastores y de ministros ya nos estamos preparando para salir de República Dominicana. Bueno, cuando ustedes entran al día, hay los oficiales de YouTube, tienen una campanita ahí, si están ahí que estemos en vivo, le dan Miguel Miguel una notificación, gracias a lo que dicen que le están gustando los videos, y gracias a todo lo que dicen que le están gustando también, bendito es el señor, el canal que ya lo estamos preparando para que sea el nuevo canal, el nuevo canal, Randy Island Oficial, en YouTube, si le está gustando Ponche, Ponche la campanita y suscríbase y compártelo, y cada vez que estemos en vivo, siempre le darán una notificación, gracias a toda la familia, gracias a todos los que se están suscribiendo, estamos haciendo una linda familia, ya le vamos, ya verán las sorpresas que tenemos en el canal, y a lo que le gustan los videos variados, los videos en el canal, vegetales, frutas, frutas, deporte, arte, cultura, y videos de poder, misión y milagros, hay variedad, para que usted se goce siempre pensando en la salud mental, y que también la gente nos bendiga a Dios, la naturaleza, la creación, sus maravillas, que también nos bendigan, para la gloria de su nombre, por el poder de la palabra, y la gente sepa que todavía de Dios es el poder. Saludos para todos, que el Señor les bendiga mucho, pero mucho. Hacia adelante.